El Valle de Aburrá 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 Esta obra no solo tendrá un impacto positivo en el sur del Valle de Aburrá Cuando sea inaugurada en diciembre de 2015 Beneficiará la conexión de Medellín con el Valle del Cauca El Eje Cafetero y otras zonas del occidente del país Y es nuestra salida al occidente del país Y será la conexión con las vías de la prosperidad Y de esa manera habrá un desarrollo articulado y armónico en toda el área metropolitana Las 10 alcaldías le aposaron a un proyecto de beneficio común Y aunque aspiran a obtener más recursos para ejecutar sus propias obras Por lo menos con esta estrategia Coinciden en calificar como positivo el nuevo sistema de regalías O sea, si eso es participar de la mermelada, bienvenida a esta repartición El intercambio vial de la 77 Sur Que a la fecha está en un 8% de ejecución Impactará de manera positiva la movilidad en la zona Y facilitará la salida e ingreso hacia una de las regiones más turísticas del departamento Pero sobre todo, podría convertirse en ejemplo de unión regional Y de buen uso de las regalías